Vamos a saludar a Diego Martín, que tiene la gentileza de acercarse aquí al ECO Multimedios, precandidato por Más Valores. Diego, bienvenido, un gusto saludarte. Hola Claudio, hola. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, conociendo a los candidatos, contanos un poco qué es Más Valores, a quienes acompañan a nivel provincial, nacional, y bueno, obviamente la propuesta. Bueno, Más Valores es un nuevo espacio que se forma por primera vez, entonces el núcleo de la gente que lo conforman son gente con valores, por eso el nombre del partido. Había gente que estábamos siempre trabajando por ahí desde el llano y no habíamos participado en política, y otra gente que sí había participado en política a niveles provinciales y nacionales. Entonces, bueno, empezamos a conversar de alguna manera y se logró formar el espacio. A nivel provincial lo encabeza Cintia Jóton, que por ahí es muy reconocida, fue una diputada que, bueno, que trabajó mucho con el tema del aborto y, bueno, hizo una defensa bastante fuerte ahí. Así que, bueno, ella un poquito fue la que inició esto. Después está Gastón Bruno, que es politólogo, es licenciado en administración y tiene varios otros desarrollos. Ha trabajado en la provincia de Buenos Aires también. Y, bueno, deciden iniciar un proyecto juntos y es por eso que, bueno, nos convocan acá en Tandil a nosotros. Viene un poquito de la mano del trabajo que siempre hemos hecho a raíz de las iglesias. Yo soy cristiano, entonces hemos siempre trabajado en las iglesias y la conexión con ellos viene a través de ahí, porque conocían el trabajo que veníamos haciendo y nos hacen la propuesta para trabajar en política. En mi caso, nunca había participado de ningún espacio político. ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando te propusieron eso? Uf, lo que le pasa a cualquiera, creo, que es en esto no me meto porque voy a quedar sucio. O es un lugar en donde está mal manejado, o sea, o nada, o la experiencia ha dicho de que quien pasa por acá queda marcado, ¿no? Fue el primer desafío familiar, fue decir, asumimos esta responsabilidad o no. Y, bueno, después de charlarlo mucho en familia, de empezar a buscar gente que nos acompañe, decidimos hacer el paso de fe un poco ahí para ver la primera experiencia. Un gran amigo que es un muchacho que también fue el que nos estuvo incentivando un poco, dice, hay que aprender a jugar a esto porque realmente hay que saber, son otras reglas, son otra forma. Yo vengo de la parte del emprendedorismo, tengo mi empresa. Ah, ¿a qué te dedicás? Yo soy hoy el, digamos, el presidente de la empresa que es DGME Insumos. Vendemos insumos de informática. También tenemos casa de computación, diagonal PC, y algunos otros emprendimientos. Entonces estamos un poco, también somos importadores de insumos a nivel, digamos, mayorista. Somos proveedores de Estado, bueno, trabajamos a nivel nacional. Muy fuerte a nivel provincial en ventas. Esa es nuestra tarea hoy. Pero, bueno, el desafío de entrar en política fue algo muy lindo. Lo tomamos realmente con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y entendiendo de que hemos hecho mucho en la ciudad y hemos hecho mucho por nuestra comunidad en Tandil, que por ahí podríamos trasladarlo a este espacio, que este espacio nos brindaría las herramientas que por ahí nunca tuvimos para poder ejecutar algún tipo de trabajo, ¿no? Justamente por ahí va a ir la próxima pregunta, por lo menos lo que yo tenía previsto, era, ¿qué aporte se puede llegar a realizar desde la experiencia, desde todo lo que, bueno, tiene como principios la Iglesia cristiana, a lo que es la política? Yo creo que el aporte fundamental son los valores. Son, digamos, esto que creo yo que se ha ido perdiendo en la sociedad, hemos ido perdiendo la ética, hemos ido perdiendo el respeto, hemos ido perdiendo tantas cosas que creo que son el fundamento de muchos proyectos o muchas ideas. Ayer estábamos reunidos con el equipo de trabajo y surgía la idea de proyectos, lo que estamos desarrollando en proyectos. Y siempre volvemos a la base, ¿por qué hay inseguridad en Tandil? ¿Por qué tenemos problemas? Y porque no se hizo un trabajo de fondo o de raíz, o estos principios que antes eran muy valorados por cada uno de nosotros, se han desarmado, se han desintegrado, ¿no? Entonces, al no haber respeto hay violencia, al haber violencia, digamos, es una cadena que termina destruyendo familias, termina destruyendo seres humanos, y a veces, más allá del proyecto en sí que creo que tiene que estar, y es muy valedero para frenar, no sé, el avance de las adicciones en Tandil, la mejor armonía. Hoy ustedes a la mañana hablaban del tránsito, ¿no? Digo, es una responsabilidad propia, y es una responsabilidad de principios a veces, más que si ponemos más semáforos. Yo, de acuerdo en poner más semáforos. Pero también creo que hay que, creo yo, como en las escuelas damos seguridad vial, o se empezó a dar seguridad vial, con énfasis, mi hijo sabe más seguridad vial que yo, eso lo sabemos, creo que también hay que reforzar esto de los valores. Valores universales, valores en donde todos nos tenemos que plantar, en donde sabemos que si hay que respetar una norma, hay que respetarla. Yo he tenido la posibilidad de estar en otras partes del mundo, y quieras o no, respetamos mejor en otros lugares, ¿por qué no respetarlo en nuestra ciudad? Diego, ¿seguimos hablando en el próximo bloque? Perfecto. Diego Martínez, precandidato por más valores. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque también de propuestas, ¿no? De propuestas, digo, algunas ya fueron explicitadas, pero vamos a ir por ese lado, si te parece. Perfecto. Muy bien, y también... Sí, decime. Lo que dejó la reciente visita de la referente, la principal candidata. Diego Martín, precandidato de más valores, está compartiendo el desayuno con nosotros, pero son lindos, alentadores estos mensajes. Sí, sí, vos sabés que nosotros nos sorprendemos, porque no estábamos acostumbrados a esta visibilización, y vemos continuamente el apoyo de la gente, me ha pasado, no sé, estar haciendo la cola en una despensa para comprar algo, y de atrás, che, qué bueno que se presentan, qué bueno que hay una renovación, qué bueno gente joven, hemos tratado de todo el equipo que conformamos, ser gente joven, profesional, con alguna experiencia en algún área puntual y específica para poder sumar a nuestra ciudad, y bueno, en el caso nuestro, ninguno venía de la política, así que por un lado está buenísimo, y por otro lado estamos aprendiendo algunas herramientas que vamos a tener que aprender a usar, ¿no es cierto? Como todo. No vienen de la política, sí vienen de trabajo social realmente muy importante, comentábamos recién aquí en la pausa, aquellos primeros encuentros cuando venía al canal con el grupo de Hip Hop, vamos a comentárselo para la audiencia, a contextualizarse, ¿cómo arrancó aquello y lo que es hoy? Bueno, aquello arrancó en el 2003, 2004, por ahí, con un movimiento que se llamó Mi Vida por Tu Vida, justamente un movimiento de valores, un movimiento de trabajar por el bien de nuestro compañero, de nuestro vecino, de nuestro prójimo, como le decíamos nosotros, y dentro de ese paquete de cosas que ofrecíamos había una cuestión de arte, en donde estaba el grupo de teatro, que hacíamos las obras de Navidad a fin de año, por ahí se acuerdan, el eco siempre nos ha cubierto, un grupo de Hip Hop, que fue, hablábamos en el corte, digo, abrías la puerta y venían los chicos bailando, ¿no? Estábamos en todos lados, en un momento fueron tres grupos de Hip Hop, si no mal recuerdo, porque estábamos en diferentes lugares, y bueno, un trabajo social muy fuerte, eso que inició como un nombre simplemente, que era Mi Vida por Tu Vida, terminó siendo una asociación civil, terminamos haciendo un gimnasio de eso, que el gimnasio es el gimnasio que está atrás de la iglesia Peniel, es el gimnasio hoy, el vacunatorio más grande que tiene la ciudad de Tandil, porque lo brindamos para que, bueno, para que, por supuesto, la comunidad está para eso, y para eso lo brindamos también, al servicio de la comunidad, así que, bueno, ese fue un poco el trasfondo de por qué también estamos en este espacio, ¿no? Siempre estuvimos activos, socialmente hablando, y en mi caso también en la empresa, o en la PyME, en Tandil, siempre tratando de rescatar, de sumar, de ayudar a emprendedores, entonces, bueno, es como que todo fue desembocando en decir, bueno, hay que presentarse también en este espacio, porque creo que tenemos mucha experiencia en lo de trabajo, en lo rutinario por ahí. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, Agelén, que hoy me acompaña acá, estamos casados, tenemos dos hijos, Bautista y Francis, Bautista de tres años y medio y Francis de un año y medio, muy chiquititos los dos, así que fue un desafío iniciar esto, entendiendo de que lo tenemos que hacer como familia, porque creemos que la familia es el fundamento, a la sociedad y si simplemente hacemos una acción por la visibilización, por estar en política y rompemos la familia, no sirve de nada. Yo creo que mi prioridad siempre va a ser mi familia y va a ser el fundamento y el núcleo, ¿no?, de todo lo que hacemos. ¿Más valores es el partido de las iglesias cristianas? No, 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 no. Más valores es, primero, que es una conformación de diferentes espacios políticos en donde está Valores para mi país, que es el de Cintia Jóton, Gobernar Bien, que es Gastón Bruno, y muchos otros espacios políticos que compartimos los principios, estos principios universales que yo hablo, no es referente la iglesia de este espacio. Sí, creo yo que en el espacio de la iglesia es donde encontramos la materia prima para poder conformar esto. Si yo no vengo en representación de la iglesia, ni mucho menos, mi experiencia me la ha dado la iglesia, que eso es la diferencia. Pero el espacio en sí mismo es un espacio independiente, no está referenciado con la iglesia, trabajamos por otro carril, sí entiendo de que vuelva lo mismo. La conformación del espacio hace a que gente de esta línea se nos una. ¿Te parece, Diego, algunos nombres que te acompañan en la lista? Fabiana Clifton. Con Fabiana van a tener que comer bien. Ya me retó. No van a poder, digamos, porque ella es nutricionista. Exactamente. Y es impecable. Van a aprender a comer. Ya me dijo, tenés que estar en forma, Diego, porque si no, no me representás. Así que a Fabi le mandamos un gran abrazo. Fabi, una profesional excelente, nutricionista. Con un trabajo social también importante. Exactamente. También está trabajando con la red CONIN en Tandil. Así que tiene una experiencia hermosa. Aparte, también licenciada en administración y montones de cursos y grados y ahora está haciendo posgrado de otras cosas, con celíacos. Bueno, realmente una profesional... ¿A Gustavo no lo convencieron o no? ¿Vos sabés que a Gustavo le hicimos la propuesta? Gustavo Bedrocián es el esposo de Fabiana, que es psicólogo. Él está para apoyarnos. Y dijo, en esta etapa vamos solamente con Fabiana. Es obvio que Gustavo está apoyando el espacio. Estábamos en la presentación la semana pasada de Cintia y Gustavo estuvo ahí. Gustavo también. Creo que es un pilar grande dentro del espacio, con muchísima experiencia, un psicólogo muy reconocido, con muchos libros. Ese es el target de gente que estamos teniendo. Pato Zureda, que es una excelente persona que está trabajando en la universidad. Está como... Perdón, tengo acá todos los currículum, ¿no? Pero está como investigadora de la UNICEN también. Está haciendo un proyecto muy, muy lindo en la educación para nuestra ciudad también. Y después hay muchos chicos. Está, bueno, Adrián Foschino, por ahí lo conocen, Adrián. Correcto. Adrián está para primer... Consejero escolar. Consejero escolar. Gracias, Rodolfo. Se me nubló la mente. Hombre de la música y de la educación. Hombre de la música y la educación. La vida dedicada a eso, con mucha experiencia, ha tenido cargos también. Así que, bueno, todo este tipo de gente nos acompaña. Hay empresarios también. También hay gente de la PYME, también trabajando adentro del espacio. Así que, bueno, hemos conformado un muy lindo equipo, con muy buenas ideas y con mucha experiencia. Diego, te queremos agradecer tu presencia aquí en el Ecomultimedio. Nos vamos a ver seguramente antes de las PASO y lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Gracias a la gente que también lo sigue a ustedes. Gracias por el espacio. Realmente estamos muy agradecidos porque somos un espacio sin fondos y los multimedios y todos los medios de Tandí nos han dado un espacio que quiero reconocer y es muy loable de que podamos estar en cada uno de estos espacios mostrando nuestras propuestas y los animamos a votar y que voten, que vayan a votar, que creo yo que es algo digno y representa a nuestra sociedad. Gracias, Diego. Diego Martín, charlando con nosotros, precandidato por más valores. Bueno, contando, como todos los candidatos, la propuesta aquí en Tandil Despierta.